libro de Nahum, por favor, capítulo 1, verso 7, Nahum 1, 7, quiero que lo lean conmigo hermanos, por favor, Nahum 1, 7, dice así todos, 1, 2, 3, bueno, lean Nahum 1, 7, Nahum 1, 7, todos, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía, una vez más, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Quiero tomar las tres primeras palabras, bueno es Jehová. Vamos a orar, Señor bendiga su palabra, háblenos al corazón, denos una buena enseñanza, que bendiga nuestras vidas. Señor, quiero rogarte que me dé gracia del cielo, para enseñar con mucha sencillez, pero con toda la autoridad del cielo. Pero quiero que le dé gracia a cada hermano, a cada joven, para que aprenda que usted es bueno, a pesar de todo. Por favor se lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En mi deseo, hermanos, que este mensaje les fortalezca, les anime, les ayude, les afirme, porque tenemos que entender que Dios es bueno. Entienda o no entienda lo que está pasando. Comprendan o no comprendan los propósitos de Dios, Dios es bueno. Dios no es malo, Dios no es cruel, Dios no es impuesto. La prueba de ello, es que en el libro de Job 14, 1, dijo que el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Hay momentos malos en nuestras vidas. Luego, la palabra de Dios nos dice allá en el libro de los hechos que el menester, que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Y luego el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 16 de San Juan, que en el mundo tendréis aflicios. Nosotros los cristianos también los enfermos. Nosotros los cristianos, a veces, hermanos, tenemos incidentes o accidentes. Nosotros los cristianos también nos resbalamos, hermanos, y de repente me estropecé o me doblé un tobillo, también nos pasa cosas. A nosotros los cristianos también nos pueden correr de un trabajo. A nosotros los cristianos, hermanos, también hay momentos que la economía se pone difícil. Pero la verdad, hermanos, es que no estamos exentos, hermanos, que vengan dificultades de nuestra vida. Pero aún en medio de todo, Dios es bueno. Dios no es malo, hermanos. Dios no es injusto, no es cruel. Dios es bueno. Quiero enseñarles, hermanos, con la ayuda de Dios, bajo el tema Dios es bueno a pesar de todo. A pesar de todo. Menciono esto, hermanos, porque estamos muy contentos porque cumplí un año más de vida. O estoy contento, hermanos, porque conseguí un trabajo mejor donde trabajo menos y gano más. Estoy contento porque mi hijo graduó de la universidad con honores. O estoy contento porque el negocio que tengo está muy pronto. O estoy bien contento, hermano, y Dios, siento que Dios es bueno porque me ha bendecido con los hijos que tengo. O estoy muy contento porque Dios es bueno, hermanos, porque tengo muy buena salud. Pero ¿qué cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida? ¿Qué cuando la economía no es la mejor? ¿Qué cuando la enfermedad azota nuestras vidas? ¿Qué cuando de repente, hermanos, los hijos se van de casa? Es rebeldía. ¿Qué cuando la situación en el matrimonio, hermanos, se pone difícil? Pues la reacción natural es golpear al cielo y decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que me pase eso? ¿Por qué si Dios es bueno? Y nosotros tenemos la idea, hermanos, que catalogar a Dios como bueno o malo depende de cómo me va en la vida. Pero no es así. Dios es bueno. Primero, hermanos, les voy a mostrar en la Biblia diferentes versículos que hablan que Dios es bueno. Nahum 1 7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Pero las primeras tres palabras. Bueno es Jehová. Si usted me acompaña al Salmo 100, acompáñenme, por favor. Salmo 100. En el versículo 5, hermanos, dice, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero ponga atención, porque Jehová es bueno. Acompáñenme al 106, verso 1. ¿Ya lo tiene? Aleluya. Aleluya. Alabada Jehová. Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Pero note la frase porque Jehová es bueno. Acompáñenme al 107, verso 1. ¿Ya lo tiene? Alabada Jehová. Alabada Jehová porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 1. Ojalá que los busque y los subraye. 118, 1. Alabada Jehová porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Pero que quede claro que Jehová es bueno. Salmo 118, 29. Vea lo que dice. Alabada Jehová porque es bueno. Bueno. Porque para siempre es su misericordia. Ahora, hermanos. La palabra de Dios nos enseña en el 136, verso 1. Vayamos al 136, 1. Y dice. Alabada Jehová porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y una vez más, subraya la palabra porque Jehová es bueno. En primera de crónicas 16, 24. En primero de crónicas 16, 24. Y estoy sentando bases en lo que voy a enseñar. Primer libro de crónicas 16, 34. Celebrar a Jehová porque es bueno. Porque para siempre, porque tu misericordia es eterna. Pero dice, cantar o celebrar a Jehová porque es bueno. Y una vez más, subrayemos la palabra que Jehová es bueno. En Jeremías 33, 1. Jeremías 33, 1. Jeremías 33, 1. 11, hermanos, 33, 1, por favor. 33, 1, dice. Voz de gozo y voz de alegría. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan. Alabada Jehová de los ejércitos. Porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan alabanzas a la casa de Jehová. Porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Pero que quede claro, alabada Jehová de los ejércitos. Porque es bueno. Y uno más, por favor. Uno más. En Lamentaciones 3, 25. Lamentaciones 3, 25. En Lamentaciones 3, 25. Dice de la siguiente manera. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Hasta ahí, hermanos. No nos dice una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Muchas veces a través de toda la Sagrada Escritura, dice que Dios es bueno. Dios es bondad. No es injusto, no es malo, no es cruel, no se ensaña con su silencio. Sin embargo, hermanos, pareciera que si Dios es bueno, siempre me tienen que pasar cosas buenas. Sin embargo, hermanos, así no es. Porque como humanos, hermanos, pasaremos por momentos difíciles de nuestra vida, pero que Dios las permite con un propósito. Por ejemplo, siendo yo nuevo en el Evangelio, se me ocurrió estudiar a Génesis 37, 38, 39, 40, 41, 42 de Génesis. Y me llamó la atención de un hombre llamado José, que dice la Biblia que José era un joven de 17 años, pero que Dios estaba con él. Tenía 11 hermanos que eran muy tremendos, bueno, 10 de ellos. Y dice que lo intentaron matar, o deseaban matarlo, y lo aventaron a una cisterna, y luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo, y luego llegó a Egipto, y luego le levantaron un falso, y luego lo metieron a la cárcel. Pero yo seguía leyendo esa historia, dice que Dios estaba con él y que Dios estaba con él. Como yo no tenía madurez en mi vida, yo decía, pero como si Dios está con él, le pasa esto. ¿Por qué no le pasan cosas buenas? Yo decía, ¿por qué no le pasan cosas buenas a José? ¿Por qué no sale de una cuando ya está en otra? Y no sale de esta cuando ya está otra cosa mala. Luego me doy cuenta, hermano, que siguiendo la historia de José, José, hermanos, llega a ser el segundo del faraón. Y Dios, hermanos, lo bendice de tal manera que él se convierte en el salvador del mundo de aquel entonces y de su propio pueblo. Y que pasaron trece años de sufrimiento, porque a los trece años después, a los treinta, se convierte en el segundo del faraón. Entonces, me doy cuenta, hermanos, que todo lo que parecía malo que le pasaba a José, Dios lo estaba permitiendo con un propósito, hermanos, en la vida de José. Entonces, esas son las cosas que usted y yo a veces no entendemos. Que Dios nos pasa por un proceso para pulir nuestra vida, para hacer madurar nuestra vida, y para que nos demos cuenta si de verdad amamos a Dios sobre todas las cosas. Alguien me dijo que la vida es como una pasta dental, hay pastas dentales que son blancas, otras son cristalinas, otras son azules, otras son cristalinas con diamantitos, pero la única manera de saber lo que hay adentro es apretándole. Entonces, cuando Dios nos aprieta en nuestras vidas, si mi reacción es de dolencia, de enojo y de coraje, hermanos, y de desánimo, de ya no quiero seguir adelante por lo que me está pasando, pues no más Dios nos muestra que tan fieles y firmes no estábamos en sus caminos. Pero cuando Dios nos aprieta en nuestras vidas, si nos quedamos con Dios y decimos que amamos y vamos a seguir adelante, pues no más estamos mostrando al mundo y a nosotros mismos que de verdad estoy en serio con Dios. Le voy a enseñar de tres casos, de tres personas que fueron, entendieron que Dios era bueno, a pesar de lo que les pasó. En primer lugar encontramos a Job en el capítulo 1. Cuando leemos el libro de Job capítulo 1, permítame leer los primeros versículos, Job capítulo 1, vea lo que dice la palabra de Dios. Había un varón en la tierra de un llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ponga atención, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado, lo que pudiéramos decir bien cristianos. Le nacieron siete hijos y tres hijas, diez por todas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas salas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande en todos los orientados. Era súper rico. Era un hombre de mucho dinero. Pero cuando seguimos leyendo todo el capítulo 1, nos damos cuenta que el diablo se presenta ante Dios. Y Dios le dice al diablo, ¿de dónde vienes? Y le contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. A lo que le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que como él no hay otro? Y el diablo siendo un maldito le dice a Dios, Dios, bueno, ¿él te ama o te sirve porque tú lo has bendecido bastante? También con tantas, de estos camellos, y tantas ovejas, y tantos criados, y tantos sembradillos, y con todo el dinero que le has dado, pues, ¿quién no? Ahora, esto lo que le dice al diablo es ofensivo, porque el diablo le está diciendo a Dios, Job no te ama a ti, ama lo que le das, pero si se lo quitas, blasfema tu nombre. Dios le dice al diablo, quítale todo, pero no lo toques a él. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo uno, y usted lo puede leer en casa, que de repente, hermanos, perdió todo el sembradillo, hermano. La siembra, hermano, se perdió. Y luego a todos sus criados los mataron. Y luego todos sus animales murieron, y Job vino a ruina. Arruina, hermano. Ruina. Con una economía muy próspera, de repente se quedó sin nada, sin nada, hermano. Cualquiera de ustedes levantaría los ojos al cielo y dijera, Dios, ¿por qué? ¿Él no andaba mal? Era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, imperfecto, maduro. Él no andaba jugando con las cosas de Dios. Si nos preguntáramos y hubiéramos vivido en el tiempo de Job, diría, no, no es justo lo que le está pasando al hermano Job. No es justo. No es justo, ¿por qué? ¿Él más derecho que una flecha? ¿Y por qué le está pasando? Todavía si viviera mal, decimos, bueno, se lo merece, ¿no? Pero él estaba viviendo bien. Es más, dice la Escritura que Job, hermano, se queda con Dios. y dice la Biblia que Job dijo, Dios me ha dado lo que tengo y ahora lo he perdido, sea el nombre de Jehová bendito. Job está diciendo que Dios es bueno, quizás no entiende lo que está pasando, créanmelo, porque no es fácil asimilar lo que le estaba pasando a Job. Si lo aplicamos a la vida, de repente a usted lo corren del trabajo y deja de venir a los cultos y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene? No, hermano, es que es lo bien desanimado. Tanto que estoy en la iglesia y mire, ya no tengo trabajo y estoy batallando económicamente. Por eso vamos al templo para orar. No, pues para qué, hermano. O sea, bien amargado o bien decepcionado o bien desilusionado porque piensa que Dios es malo porque nuestra economía se vino abajo. El apóstol Pablo escribió y ponga atención. Allá en el libro de Filipenses capítulo 4 por el verso 11 el apóstol Pablo dijo, hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener y a no tener. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Sabe qué significa he aprendido a tener y he aprendido a no tener? Se lo explico. Pablo no está diciendo que a veces tenía bastante en abundancia y que a veces no tenía nada. No se está refiriendo meramente a eso. Se está refiriendo que cuando Dios lo ha bendecido económicamente bastante ha aprendido a no ser soberbio ni creído ni sangrón. Sigue siendo humilde. y que cuando no tiene cuando hay escasez, cuando económicamente anda bien mal ha aprendido a no quejarse ni amargarse con Dios. Eso es lo que significa. Entonces, hermanos, Dios es bueno aunque nuestra economía no esté muy bien. creo que a todos nos ha pasado, hermanos, que hubo momentos en la vida, por ejemplo, yo iba a un café, una cafetería y no comía lo que me gustaba. Comía lo que me alcanzaba. Si traía 50 pesos, yo no andaba buscando bistec ni nada. Andaba buscando pan o huevos o algo, pero no miraba lo que había, miraba los precios. Y bajo el precio ya sabía lo que me alcanzaba. No traía ganas de comer huevos, pero era lo que alcanzaba. Pero ha habido veces que no. Ha habido veces donde le digo a Letia, a Riqui, a Daniela y a la otra hija que me salió, hermanos, bueno, la nueva, porque van a salir a la persona y el nieto y le digo lo que quieran. No se anden fijando, quírense a matar. ¿Me explico? Porque hay días, hombre, donde está bien bueno, ¿cierto? Pero hay días donde está apretado, pero Dios es bueno. Aquí el asunto es que quiero meter en su corazón y en su mente que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando tengo para hacer aquella piñatota o quinceañerota o aquella boda, Dios es bueno. Y cuando estoy batallando para pagar unos recibos, Dios es bueno. Cuando me puedo comprar un buen auto, Dios es bueno. Y cuando no, hermano, Dios es bueno, hermano. Eso es lo que tengo que aprender, hermano, que Dios es bueno, a pesar de que nuestra economía no es la mejor. Segundo, Dios es bueno, aunque vengan las enfermedades. Acompáñenme, hermanos, por favor, a segunda de Corintios. Este es un pasaje muy precioso, hermanos. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 12. Verso 7. Segunda de Corintios 12, Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, tres veces he rogado al Señor que se quite de mí y me ha dicho, bástate, mi gracia. Porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, no de mala gana, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades o flaquezas porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, me gozo, no me amargo, me gozo en las debilidades o flaquezas, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo aún en momentos de angustia por Cristo, por Cristo, por la ayuda de Cristo, por la fortaleza de Cristo, porque cuando soy flaco o débil, entonces soy poderoso por lo que Cristo hace en mi vida. Se lo voy a explicar. Si vamos a hablar de un hombre consagrado, Pablo, si vamos a hablar de un hombre que estaba en serio en las cosas de Dios, Pablo, si vamos a hablar de alguien que sirvió a Dios con el corazón, Pablo, si vamos a hablar de alguien que fundó iglesias, Pablo, si vamos a hablar de un hombre que Dios usó en momentos de enfermedad a través de él para bendecir gente, Pablo, pero ahora Pablo está enfermo, creemos que el problema de Pablo es la vista, hay algunos pasajes de la Biblia donde Pablo dice, hermanos, con cuán grandes letras os escribo, dando a entender que tenía problemas de la visión, y hay algunos versículos que nos enseñan que Pablo tenía problemas con la vista, Pablo le ruega a Dios, no le pide, le ruega, que habla de humillarse, de implorar, de suplicar, Pablo no lo dijo, dijo, me tienes que sanar, porque yo te he servido y yo me merezco que tú me sanes, no, esa actitud no fue, le rogaba que le sanase, pero resulta que Dios le dice, no, bástate, mi gracia, cualquiera dirá de ustedes, no se lo merece Pablo, después de servir tanto a Dios, ahora él necesita que Dios lo sane, y Dios no lo sabe, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, los cristianos, también nos enfermamos, hace algunos años, yo tuve una operación, y hace tres años, hermanos, tuve un problema en un ojo, agarré una infección en un rancho, me dolía el ojo, hermanos, yo no sabía que los ojos duelen, no, no me ardía, hermanos, me dolía, hermanos, fueron días de intenso dolor, al punto que yo le dije a Dios, Señor, quítame el ojo, pero quítame este maldito dolor que me traía mal, yo cerraba el ojo y le hacía así, yo dije, hombre, yo como quiera veo, puedo manejar, y acá le hacía así, hermano, era tanto el dolor que no sabía lo que dije, de verdad no sabía, pero en mi desesperación le dije, quítame el ojo, quítamelo, que se oscurezca, que ya lo vea, que acabo que puedo ver con uno, pero quítame el dolor, hermanos, parecía que Dios no me oía, empecé a ir con un doctor, hermanos, me recetaba unas gotas, que valían mil ochocientos, casi cien dólares, hermano, me las ponía, pasaba un día y medio, seguía peor, y decía, ya no las uses, ahora otras, y otras, y otras, y luego tuve que estar en un cuarto solo, y oscuro, hermano, para darle terapia a los, fueron veintiséis días, hermano, de estar ahí, créanme, hermanos, que físicamente estaba adolorido, recuerdo que me habla el pastor Isidro Aguilera, de Calerita, Nuevo León, y me dice estas palabras, pastor Vigaña, te hablo porque sé que estás enfermo, y empieza a chillar, y yo sé, hermano, que eres un siervo de Dios, que no te dejes de ti, que no te dejes y nos empieza a chillar, y yo le digo, espérate, 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 no estoy desanimado, no ando amargado con Dios, mi problema es físico, físico, me duele el ojo, pero yo no ando pensando ni dejar el ministerio, ni ando amargado con Dios, ni estoy deprimido, yo he entendido que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, tenemos el testimonio de nuestro hermano que se enfermó, que lo operaron y aquí está, porque Dios es bueno, hermano, algún propósito Dios tiene en su vida, pero hermano, también nos enfermamos, nosotros también tenemos tumores, también ha venido el cáncer a nuestras vidas, también hemos tenido problemas, y hermano, pero, ¿qué pasa, hermano? cuando a veces Dios no nos sana, pues, ¿sabe qué hace Dios? Dios nos puede dar fortaleza para vivir con ese problema, acabamos de ver a nuestro hermano el pibio, hermano, que ya casi no ve, está bien flaco, porque el azúcar lo trae de cabeza, y luego ya hace el diálisis, porque los riñones no sirven, y dice, no lo voy a amargar, no, no, amargarlo, ¿de dónde? más amargaros hay otros, que tienen los riñones buenos, que no tienen azúcar, y que tienen los dos ojos para ver, esto no más nos enseña, hermano, que el hermano el pibio ha entendido que Dios es bueno, a pesar de todo, que usted se enferma, pues dígale Dios gracias, porque tú estás a mi lado, y me encomiendo en tus manos, y Señor haz tu voluntad en mí, es mi deseo que tú me sanes, pero si tú dispones de otra cosa para mí, lo que tú hagas, eso será lo mejor para mi vida, esto se habla de madurez, de un verdadero crecimiento en nuestras vidas, pero imagínese hermano, de repente nos detectan un tumor, y usted empieza, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir con los hermanos, tanto estar en la iglesia, y tanto pedirle a Dios, y todo lo que he ayudado, y las ofrezas que he dado, y todo lo que he cooperado en la iglesia, y luego para que me salgan con eso, estas actitudes no son buenas, Pablo le rogó a Dios que le sanara, y Dios dijo, no, y ahí dijo, bueno, de buena gana, lo aceptaré, y eso hermanos, nomás nos enseña que Dios es bueno, a pesar de todo, pero también hermano, Dios es bueno, aún en la partida de un ser tan querido para nuestras vidas, acompáñenme a Ezequiel, este es un texto hermanos que muchos no lo usan, pero quiero que vean Ezequiel 24, y pongan mucha atención hermano, Ezequiel 24, Ezequiel 24, Ezequiel 24, verso 15, ponga atención, y fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, o sea, Ezequiel, es aquí, que yo te quito de golpes el deseo de tus ojos, no enlechen, ni llores, ni borran tus lágrimas, reprimen sus tiras, no hagas luto de porfue, ata tu monete sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con reboso, ni comas pan de hombro, quiero que note el 18, y hablé al pueblo por la mañana, ¿sabe qué significa esto? Le prediqué al pueblo por la mañana, estaba haciendo lo que Dios me mandó a hacer por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, pero note la última parte, y a la mañana, y a la mañana, hice como me fue maldad. Ustedes no se imaginan que de una manera u otra, la mayoría, casi en su mayoría hemos pasado por la pérdida de un sertejo. Cuando yo tenía 15 años, hermanos, yo vi morir a mi papá, mi papá tenía 53 años, mi papá no estaba en casa. fue muy difícil, hermanos, que nomás de repente de un paro cardíaco, hermanos, el que la ha muerto. Eso fue el 30 de diciembre de 1928. fue duro, hermanos, porque el último día del año murió, lo velamos, y empezamos, hermanos, del nuevo año con la partida de mi papá. Yo no era un niño, tenía 15 años. En el 1990 mataron a uno de mis hermanos, el mayor, de los 18 años. Entonces, pero hemos pasado por ahí. Sin embargo, hermanos, en estos últimos meses, hermanos, se nos fue nuestro hermano Pastor Camerín, un amigo de más de 30 años. Se nos fue el Pastor Isidro Tiveros también. Se nos fue el Pastor Becerra de Guanajuato, hermanos, un amigo de muchos años. Muchos amigos muy queridos se nos adelantaron. hombres buenos, hombres que sirvieron al Señor. Y cuando yo supe de ellos, la primera reacción mía no fue orar por la iglesia. No, por la iglesia. Lloraba, hermanos, por la esposa. Lloraba por los hijos. Para que Dios les diera la fortaleza, hermanos, y los enseñara a aceptar. que Dios se muera aún en medio de lo que les estamos pasando. El hermano Gallegos de Monterrey y diferentes hermanos, pastores de Houston, hermanos, amigos de nosotros que también perdieron. Inmediatamente queremos preguntarnos por qué. Y la respuesta, hermanos, que no debe de dejar dudas es que Dios terminó con ellos, hermanos, con su propósito que Dios tenía. Eso no lo entendemos, hermanos, en la realidad. En su totalidad no lo entendemos. Pero una cosa sí les digo, que Ezequiel, hermanos, siendo un buen predicador, Dios, hermanos, le dijo, de golpe perderás a tu esposa. Pero quiero que sigas haciendo tu trabajo. Y dice que por la mañana hizo su trabajo, por la tarde morió su esposa, y por la mañana siguiente hice como Jehová me había matado. Yo me pregunto cómo lo pudo hacer. Por Nahum, uno quiere. Porque bueno es Jehová para fortaleza en el día de la noche. A lo que estoy diciendo, hermanos, es que no podemos juzgar a Dios. Ha habido hermanas, hermanos, que han perdido a sus bebé. Ha habido personas, hermanos, que han pasado por momentos difíciles. El miércoles, ahí en Montelosolibos, una hermana daba testimonio, hermanos, de que había perdido su bebé y se complicó tanto, hermanos, que jamás va a ser mamá. Y ella decía que le dolía tanto que fueron momentos duros, pero que Dios le dio la fortaleza suficiente y que ella se va a quedar con Dios. Es que Dios es bueno, hermanos. Voy a tratar de explicar esto. Es malo que papá Dios nos quiera llevar a su presente. es malo que papá Dios nos quiera quitar del sufrimiento de alguna enfermedad y llevarnos para con él. Seguro que no. Sin embargo, como humanos no lo entendemos por la familiaridad, por los sentimientos, por la compañía de nuestros seres queridos. pero una cosa si les digo hermanos que Dios es bueno, 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 Dios es bueno. A pesar de lo que me pase, Dios es bueno. Siempre nosotros decimos humanamente, si yo llegara a perder uno de mis hijos, yo me muero. Si a mí me faltara mi papito, mi mamita, yo me muero. No, no, a mí si se me muere, mi esposo me muere. Pero no es la verdad. Con momentos muy duros, muy difíciles, que solamente Dios, hermanos, mezclado con el tiempo nos ayuda a superar. Pero al final, hermanos, nos damos cuenta que Dios se encuentra. porque en esos momentos, hermanos, vi como Dios empezó a curir mi vida, mi mente, mi corazón, mi caminar, y aprendí muchas cosas, hermanos. Quizás me haré más sensible, quizás, hermanos, simplemente le mostraré mi mejor amor puro y sincero para con Dios. Pero aquí vemos a un hombre llamado Ezequiel, que a pesar de lo que le pasó, pues siguió adelante con Dios. Dios es bueno a pesar de todo. Yo noto a veces, hermanos, en nuestro México, salen las noticias mucho que cierta señorita se quiso matar o que cierto muchachito se quiso horcar porque la novia de 16 años le dijo porque ella no quería andar de novio con él. Y los muchachitos ilusionados en esa edad de 13, 14, 15 años piensan que ya no vale la pena vivir. Y hermanos, qué tremendo es que aún muchachitos que están en la iglesia, pues piensen que porque pasan cosas en sus vidas piensan que Dios es malo. Muchos muchachitos están amargados porque papi y mami no se llevan bien y por los pleitos diarios y los gritos y las amenazas de divorcio a veces se amargan en sus vidas. Pero yo quiero decirles que Dios es bueno. Cuando yo veo muchachitos como ellos, ¿quién tiene 15 años de ustedes? ¿Alguien tiene 15? ¿Quién de ustedes tiene 15? ¿Ya todas son de 25? ¿16? ¿16? ¿Alguna de estos días son viejitas? Mijo, ¿cuántos veces eres tú? ¿16? ¿Y tú? ¿Cuántos son 30? ¿Cuántos son 30? ¿Vienes a mi cabeza? Entre él y aquel 15 años Yo no vengo de una familia cristiana papá no tenía cuando yo me convertí tenía una mamá que no quería nada con Dios y nueve hermanos y yo que éramos diez y mi tía mi tía la metiche que siempre estaba ahí ahí no había Dios ahí todos vivían a su manera pero a los 15 años yo me convierto a los 15 años le dije a Cristo que cambiara mi vida le dije Dios cambia mi vida no soy feliz con la vida yo no tomaba ni fumaba yo creo que mi pecado más grande era ser grosero hablar cosas feas porque pues no tomé ni fumé ni me doy pero a los 15 años me cansé de vivir y le dije a Dios que cambiara mi vida y Dios lo hizo y Dios ha sido bien bueno unos años adelante conocí a una muchachita ahí en la iglesia una flaquita y me enamoré de ella y me casé ya voy a cumplir 35 años de casado Dios ha sido bueno si ustedes llegan un día ya no venir a la iglesia si un día ustedes ya no vienen a la iglesia porque piensan que no lo necesitan les auguro fracaso en su vida van a fracasar van a fracasar van a fracasar sus vidas serán fracasar lo único de valor que yo tengo en mi vida es Dios yo valgo por Dios es todo lo que tengo si yo saco a Cristo de mi corazón yo no valgo nada ni voy a lograr nada pero con Él en mi vida ahí está el verdadero valor entonces hermanos Dios es bueno a pesar de todo aunque mi economía no sea la mejor verdad que hermanos en estos tiempos de pandemia hubo menos trabajo y menos entradas pero salimos adelante hasta el día de hoy económicamente nadie se murió de hambre ¿verdad? ¿Dios fue bueno? hubo momentos de enfermedad algunos les dio el COVID de una manera a otros de otra muy fuerte pero usted todavía está de pie porque Dios es bueno y en la partida de nuestros seres queridos aún así Dios es bueno porque los llevó a su presencia es más ellos están mejor que nosotros ellos están mejor que nosotros nosotros seguiremos batallando en esta vida nosotros seguiremos batallando pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante pero una cosa se ha aprendido en la vida que Dios es bueno no se amarguen con Dios hermanos comentaba hermanos que un buen amigo mío dueño de una cafetería de un restaurante nos matamos nosotros nosotros íbamos a tomar café nos atendía de maravilla un buen cristiano la gente mala a las 6 de la mañana llegaron al restaurante lo secuestraron nosotros llegamos a las 7 y media ahí al café el señor el señor nos dijo que había levantado a su hijo sabe que el pastor camerino su servidor y otros que vamos ahí hermanos oímos somos predicadores y amigos de su hijo hay horas estuvimos orando y rogando y pidiendo a Dios un restaurante juntaron 800 mil pesos mexicanos pero no lo liberaron lo mataron lo aventaron en una de las carreteras de la palabra cuando fuimos al funeral hermanos de estas personas este persona me tocó ver a su papá Dolir partido del alto pero quería pasar tuve la oportunidad de acercarme a darle el pésame y cuando lo abrazo quedé cerca de su oído y le dije al señor Alfredo estas palabras señor Alfredo por favor no se amane de Dios porque Dios es Dios quizás no lo entiende usted ahorita pero Dios así que no hermanos si ya más dos años que pasó eso yo le he ayudado al hombre a aprender a poner eso en una parte de su corazón muy especial y a seguir adelante por otros tipos que todavía no le han entregado su vida a Cristo pero él entendió que Dios que solamente hermanos su hijo partió la presencia por nada hermanos se amarven por nada por nada por nada por nada por nada se amarven con Dios en medio de los problemas vengase a la casa de Dios los problemas son para acercarnos más a Dios no para huir de Dios porque Dios es bueno a pesar de todo vamos a orar